Admed Pobros, retrato de Mission White, realizado por Tía Calo, impresión de época con un precio de salida de $5,000. $5,000 pesos estoy buscando por esta fotografía y ya la he convertido a $5,500. $5,500 por este norte, $6,000. $6,000 pesos busco por este norte. $6,500 blanco. $7,500. $7,500. $8,000. $8,500. $8,500 por esta fotografía de Tía Calo, $9,000. $9,500. $9,500. $10,000. $10,000. $10,000 busco por este norte, tengo $9,500 con blanca, busco una postura más de $10,000. ¿Alguna oferta más por $10,000? ¿Alguna oferta más? $10,000. $9,500 a la paleta. $10,000. $10,000. $10,000. Gracias.